en nosotros. Yo les voy a pedir que con reverencia, respeto para que usted no se distraiga pueda cerrar sus ojos y pueda hacer esta su oración repetir estas palabras son tan importantes que pasamos de tiniebla de cosas oscuras, tenebrosas pasamos a un reino diferente hacer un linaje santo hacer una nación escogida por Dios y esto es maravilloso y lo dice la palabra de Dios pasamos al reino de la luz y vamos a poder resplandecer porque esa luz ha venido a nuestra vida decimos todos juntos Señor Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra yo ahora quiero que tú renueves toda mi vida porque sé que me has rescatado que me has redimido y yo ahora quiero renacer en el espíritu quiero regenerarme y sé y sé que con tu gracia lo obtengo en este momento yo ahora te recibo como mi único salvador de mi vida entra en mí límpiame borra todos mis pecados yo ahora recibo a tu espíritu santo entra a morar en mí lléname de tu presencia te doy gracias por el amor que has derramado para ser hijo de Dios gracias padre gracias Jesús gracias espíritu santo y así como estamos a todo el pueblo que está aquí si usted quiere allí donde se encuentra donde está vamos a pedirle a Dios para que traiga limpieza queremos ser limpio queremos bendiciones es lo que si podemos ver ver la gloria de Dios ver la manifestación del poder de Dios porque este reino no es palabra es la palabra con poder de Dios y ese poder tiene que hacerse manifiesto y ese poder tiene que venir en fuerza sobre nuestra vida fortalecernos en nuestro Dios fortalecernos en Él para no caer en tentaciones para no hacer lo que el enemigo está esta nueva oportunidad que Dios nos otorga así que vamos a estar orando por cada uno de ustedes bendito Padre celestial yo te doy gracias Señor por estas vidas que se acercan a ti Señor se acercan señores que han recibido y ahora pertenecen a la familia de Dios cuán amor dice Juan primera de Juan Señor que nos has tenido que ahora somos llamados hijos y nos llamas amados que gran amor que tienes por nosotros y como dice tu palabra de tal manera amó Dios a este mundo que alago a su hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda tenga la vida la vida eterna la vida perdurable la vida para siempre Señor es tan importante saber de que un día vamos a estar contigo de que no es solamente vivir en esta tierra eso es parte Señor pero las obras que hacemos producto de la fe que estamos depositando las obras que son el fruto que tú estás esperando enseñando que tu palabra dice no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos primero estar contigo tú nos has llamado a estar contigo como dice el Evangelio de Marcos nos llamó para estar con Él que este sea un tiempo para estar contigo porque hay bendiciones hay cosas buenas Señor del cielo se escucha la voz del Padre de lo bueno que tienes para nosotros desde el cielo sabemos que Cristo intercede por nosotros que Cristo es el mediador entre Dios y nosotros que Cristo es el sumo sacerdote que Cristo es el heredero de todas las cosas y que nosotros somos coherederos juntos con Cristo Jesús que este tiempo Señor sea un tiempo de rendirnos de entregarnos de venir a Ti oh Dios todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret Señor mi Dios sea Tu bendición sobre cada una de estas vidas sea Tu gracia sea Tu poder oramos y clamamos a Dios Señor mío cada uno que está en este lugar Señor Padre Santo se reciba respuesta a lo que está pidiendo Señor porque si pedimos con fe no dudando si no creyendo si eso es lo que dice tu palabra Señor si pedimos conforme a tu voluntad conforme a lo que creemos nos será hecho bendito Padre celestial en el nombre de Jesús te damos gloria te damos honra te damos alabanza bendito sea el Señor sigo orando ahí con su manito levantada en el nombre de Jesús para los que han pasado aquí adelante en la noche para usted si alguien se quiere asomar venga pase ahora dice y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo y esa tarea esa obra la quiere hacer Dios en esta noche pero es necesario ese paso de fe crea para la gloria de Dios porque Él es fiel dice y allí le veremos tal cual como Él es tenemos esperanza en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús ahora oramos Padre para tu gloria sea tu bendición empieza a tocar cada vida cada corazón Señor en el nombre de Jesús hay corazones dispuestos mentes dispuestas que creen jóvenes que en esta noche consagran su vida para que tú obres en ellos para que hagas Señor tu buena y gloriosa voluntad Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos búsquenle Dios mío bendice ahora llénale de mi poder llénale de tu gracia llénale de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret para tu gloria para tu obra para tu alabanza Señor nos desplazamos de todo aquel peso que nos asedia del pecado que asedia y corremos la carrera que tenemos por delante Señor mirando al autor y consumador de la fe que en el estudio para tu gloria obra 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 en el nombre de Jesús quita la carga le da la fuerza aumenta la fe Padre en el nombre de Jesús de Nazaret glorifíquete en esta noche el que ha venido de petición Padre de su corazón abrazo lo bendícelo un giro para tu gloria quita Dios mío todo el peimiento quita toda la traba quita Padre aquello que impide que puedan brillar en el nombre de Jesús para tu gloria para tu honra para tu alabanza hazlo bendícelo Dios mío en el nombre de Jesús siga un minuto más allí siga un minuto más así en el ojito adora a Dios no se distraiga pídale a Él Él tiene poder Él puede hacerlo si está tomando decisiones no se vuelva atrás no mire atrás avance créalo es para la gloria de Dios Él viene Cristo viene es una verdad y viene a buscar a eso a eso que entregan su vida para ser ese ese diamante preparado por Dios tiene que trabajarlo tiene que hacerlo que es necesario que yo le permito puedo ser un espectador o puedo ser un protagonista y en esta noche Dios nos llama a ser ese protagonista Señor quiero ser ese diamante quiero estar en tus manos quiero que trabaje en mi vida Señor yo me la expulso ahora toda la autoridad tiene poder yo me la expulso ahora es que esto me impide tirarte Señor me impide servirte como quisiera Señor esto está allí porque está hablando al corazón Dios con la palabra de Dios en el nombre de Jesús hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder y allí a la humanidad es para tu gloria es para tu gloria es para tu gloria con libertad con libertad con libertad tome libertad tome libertad la sangre de Cristo tiene poder ahí la vara si quiere subirte alguien más aquí venga venga al altar venga entreguele el alma entregue su vida y ya sea Señor la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo guarda este lugar la sangre de Cristo guarda cada mente y cada corazón ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret jóvenes llenos del Espíritu Santo jóvenes llenos del Espíritu Santo la fuerza de la Iglesia pero santa pura y sin manchas sin arrugas y amor obra, 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 obra obra, obra un minuto más un minuto más un minuto más obra, obra, obra ahí está suelte suelte las amarras suelte lo que impide suelte lo que quita la guía de Dios y dirá que se manifieste la gracia de Dios para tu gloria para tu gloria para tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret obra, obra, obra obra en cada vida en cada corazón para tu gloria hay poder la fuerza de tu Espíritu Santo hay poder hay poder hay poder y vida la humana hay nada hay nada llénala 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 para tu gloria es para su gloria es para su gloria es para su gloria bendísela Señor Señor bendísela con sedele la petición del corazón tu gracia sea sobre ella Dios mío castigo con sedele amante y amara el astor quita la luz y la amargura la tristeza que convierte en el gozo lo que dice de palabra en cambiar el lamento en baile a Dios que guarda tu sedele que guarda tu sedele que guarda tu sedele y jugará la lágrima como la niña de tus ojos de esas lágrimas que guarda tu sedele castillo mío castillo mío castillo mío y roca mía sustento de mi alma sustento de mi alma refugio de mi vida bendito eres bendito eres bendito eres bendito eres bendito eres ¡bailaba! ¡bailaba! con sustento de mi alma llena tu tierras llenando llena Y yo no puedo y yo no puedo y yo no puedo Siga orando, sigue orando Se mueve, él se está moviendo él se está moviendo para cambiar para cambiar para Schofer, lleno del Espíritu Santo, señor lleno de su gracia lleno de su gracia lleno de su gracia Dios eterno, príncipe de paz, magnífico, justiciero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz, altísimo, justiciero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz, cierra los ojos allí donde está, espírale, en la silla, en el lugar en que se encuentran, porque es para mí, es para usted, es una palabra hermosa de esta noche, y el que tiene esperanza se santifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, porque quiere mirarlo, quiero verlo ese día que aparezca en la nube ayer, quiere estar cara a cara con él, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, Dios guarda, guarda a los jóvenes, guarda a los niños, para tu gloria te lo pido, en el nombre precioso. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Y un minuto más, te adoramos, te bendecimos, Señor, que honramos, te adoramos la gloria, le damos gracias, gracias por esta palabra, gracias por tu poder, gracias porque tú eres grande, porque eres poderoso, Señor, bendito eres, termina la obra en cada corazón, en cada vida de Dios mío que has empezado en el nombre de Jesús de Nazaret, no permita darle que ninguna mentira del enemigo diga la palabra que sea tesorada en el corazón y poder ponerla por obra para tu gloria en el nombre precioso de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret santo eres tú eres santo sin sentidad nadie te verá Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, obra, obra y amor ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ale, ale, 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 ale ¡Li, ale, 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 ale! Bendito eres, bendito eres ¡Ale, ale, 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 ale ¡Nuevo! ¡Dígale, dígale, dígale usted! ¡Hazme nuevo Señor! ¡Hazme nuevo Dios! ¡Nuevo, nuevo! Como la primera vez como la primera vez como la primera vez ¡Yabá, maná, y dirirá, ale! ¡Ya hable el lenguaje! ¡Suelte la lengua! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Suelte la lengua! ¡Suelte la lengua! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Ahí está obrando! ¡Ahí está obrando los bancos! ¡Y el nombre de Jesús! ¡Créalo es su Espíritu! ¡No es el nombre, es su Espíritu! ¡No lo puedo ver, es como el viento! ¡Se pasea y se mueve y digale esto! ¡Cáme a mí, Señor! ¡Entra el mismo! ¡Purifícame a mí, Señor! ¡Hazme como tú, Jesús! ¡Yabá, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, 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 ay! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres! ¡Bello, bello, 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 bello! Y aún mis labios se saben expresar Cuando mi alma solo busca Tu presencia Nombre precioso de Jesús de Nazaret Si ahora un minuto más le pido Un minutito más para tu gloria Señor, concede la petición del corazón Guarda la familia Guarda el hogar En el nombre de Jesús de Nazaret Dios fiel y verdadero Eres, santo Como guardián espiritual de su Hijo Padre que puede estar firme, parado Señor, como ese diamante Que habla Dios mío en esta noche Tu palabra Señor, en el nombre de Jesús Te lo pedimos Y declaramos sanidad, libertad Y lo que elijo libertar Es verdaderamente libre Bendito eres Sigo un minuto más Adórelo Adórelo, adórelo, adórelo 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 En el nombre precioso de Jesús No se distraiga Es para usted, es para mí Cierre los ojitos En el nombre de Jesús Aproveche este momento Después salimos y andamos rápido Y a veces ni paramos Para decirte Señor Te amamos Te necesitamos En el nombre de Jesús de Nazaret Bendito eres En el nombre precioso de Jesús Adore este momento Adore Olvídese el problema La necesidad Y adórelo Adórelo En el nombre de Jesús de Nazaret Bendito eres Bendito eres Bendito eres Bendito eres Tu cabeza una vez En el nombre de Jesús Porque mi mano contigo está y nadie la detendrá Pueden caer mil y diez mil, a ti nada te tocará En tus alturas me andará En la hermosura de tu santidad En las alturas me andará En la hermosura de tu santidad Peléame una vez más Encenderé Peléame una vez más Y hazme andar en la hermosura de tu santidad Peléame una vez más Y hazme andar en la hermosura de tu santidad Santo eres, bendito eres, bendito eres Te damos gracias Padre por esta noche Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu presencia Gracias Señor Recibe la gloria Adórele Ven y gracias Encuentra un motivo para darle la gloria La gracia Al Dios que viva y que reina por los siglos de suyo Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No podemos decir que Dios no nos habla Él está hablando y claro en estos tiempos Porque nos ama Porque quiere lo mejor para sus hijos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendito eres Bendito eres Gracias Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu siervo Gracias Dios Bendito eres Te amamos Te adoramos Te bendecimos Sigue obrando Sigue tocando Sigue levantando Señor Padre para la gloria de tu nombre Lo que tú has prometido Si eres fiel Eres verdadero Eres santo Eres puro Eres digno de tu alabanza En el nombre de Jesús de Nazaret Quédate con nosotros Señor Quédate en cada vida Quédate en cada corazón Con los que en esta noche Padre Tomaron decisiones importantes Que no se vuelvan atrás Padre Que no se vuelvan atrás Señor Bendícelos Fortalecelos Ayúdanos Dios Acompáñanos Dios En el nombre de Jesús Que tu santo espíritu en esta hora Que hagas sentir la certeza La convicción Padre De que tú estás obrando en el nombre de Jesús de Nazaret Para la gloria de Jesús de Nazaret Para la gloria de nuestro nombre Para la gloria de nuestro nombre Cristo es real Cristo es vida Cristo está aquí Ahí nos vamos Está aquí La loma Te alabo Te alabo Bendito eres Bendito eres Bendito eres Bendito eres Recibe la gloria Recibe la honra Recibe toda la alabanza Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendito eres 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 Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia, de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia, de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Cuando me siento lo solo, tú estás conmigo. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. ¿Cómo decirte que respiro en el aire de tu amor? ¿Cómo decirte que respiro en el aire de tu amor? Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. ¿Cómo decirte que respiro en el aire de tu amor? Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Su verdad y sus palabras te guiarán, por sendas de justicia y de equidad. Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro Mi amor, mi amor, mi amor Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro Señor Es que mi vida sin ti se queda vacía Si tan solo me aparto de tu presencia un día Yo siento que muero, que no respiro Señor Es que mi vida sin ti se queda vacía